hola virgo soy maya luna y esta es tu lectura del 25 de abril al primero de mayo vamos a ver virgo que tiene que decir el tarot para ti voy a comenzar como siempre con esta primera parte de la lectura viendo aspectos generales cómo está tu energía cuál va a ser ese tema o el acontecimiento que tomará tu atención y luego comenzaremos a ver escenarios más específicos como el dinero el trabajo y también vamos a hablar del amor comienzo entonces virgo con tu lectura aprovecho para invitarte a que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho y que actives las notificaciones para que puedas estar atento o te llegue esa notificación pues cada vez que publique tus predicciones virgo veo que fíjate la carta del caballo de espadas me habla de con necesidad necesitas controlar un poquito tu carácter sobre todo un tema relacionado con celos necesidad de control reclamos veo que esto últimamente te has estado o muchos de ustedes sobre todo ciclo femenino me dicen las cartas que están como a la defensiva viendo fantasmas donde no los hay y si los hay y también veo que mira independientemente de virgo aquí hay una situación de celos con razón o sin razón que puede generar una fractura en tu relación o un distanciamiento importante con esa persona que te interesa entonces virgo las cartas están advirtiendo que hay como como dicen por allí como un disco rayado como que constantemente se está hablando de la misma situación ya sea de un reclamo tuyo hacia tu pareja o tu pareja puede estar como asfixiándote y veo que aquí hay como la necesidad de darse un espacio de darse un respiro y esto está pero lo está provocando precisamente estas estos reclamos o esta sensación de control celos que también te llevan como hasta que sacan de tus casillas y te llevan a ver cosas que no necesariamente son tal como tú te las estás imaginando la carta de la fuerza bueno básicamente es una carta que te invita a usar tu inteligencia emocional antes de reaccionar piensa en el resultado de tus acciones y sobre todo que acudas al diálogo antes de imaginarte antes de reclamar siéntete a conversar con tu pareja sobre todo para las parejas veo esta parte de la lectura porque veo que la forma en cómo se están comunicando las cosas lejos de acercar están generando un distanciamiento pero vamos a ver virgo esto era la parte de la lectura general ya iremos viendo a lo largo de la lectura en que puede desencadenar esto si hay nuevas señales que nos permitan tener más detalles sobre esta situación pero antes de pasar al tema amoroso voy a ver rápidamente que tiene que decir el tarot para ti en cuanto al dinerito y el trabajo ok virgo dinero y trabajo ok primero veo que muchos de ustedes mira ustedes necesitan quieren y se les van a estar abriendo los caminos para irse de ese lugar donde estás es como que si ya se venció algo es como que necesitas moverte de sitio necesitas o él o la situación en la que estás viviendo no te está llenando hay algo que necesitas complementar y vas a hacer los cambios veo que vas a un lugar te mueves de sitio o comienzas a hacer cambios importantes en busca de como un renacimiento como hacer cosas nuevas retomar algo incluso pero veo que estarás en movimiento de en busca de tu estabilidad o un cambio en la parte laboral veo que hay noticias o inicios en otro lugar esto si estás procurando algo virgo en otra ciudad o en nuestro país van a ver noticias en los próximos días también veo algo que estaba como en el aire algo que quizás era un proyecto quizá era un acuerdo de palabra o un acuerdo o en algún momento y si te estabas aplicando en algo en una entrevista y ahora hay algo que se concreta recibes una respuesta bastante clara sobre el porvenir de esta situación o cuáles son los próximos pasos que tú vas a dar esto te va a permitir tener bastante claridad virgo sobre todo tú que eres un signo bueno bastante organizado coherente y planificado estabas allí como en la nebulosa y ahora hay algo que vas a sentir que lo tienes entre manos que se concreta virgo ahora vamos a ver el amor el amor porque por allí comenzamos la lectura viendo que hay mucho de qué hablar así que voy a comenzar de una vez con este ámbito de tu vida ok virgo mira la primera carta que te sale para ti la carta de la muerte y esto bueno no necesariamente no literalmente estamos hablando de una muerte por supuesto pero sí de un distanciamiento necesario aquí hay y tú vas a sentir se va a dar una conversación o tu intuición o las señales tu pareja la persona que está contigo te va a dar señales de que necesitan ustedes como pareja un espacio necesitan darse como un aire un distanciamiento necesario no es la primera vez primera vez que te lo estoy diciendo virgo y comienzo la lectura o comencé la lectura diciéndote que hay esa esos reclamos esos celos van a generar un distanciamiento aquí lo veo pero como si mal no recuerdo en la lectura pasada virgo yo te decía que por ahora por ahora en este momento no se trata de una separación definitiva no se trata de un distanciamiento que no se pueda revertir si lo vas a poder lograr en la medida en que como te decía inteligencia emocional si vas a reclamar algo yo no te estoy diciendo y mucho menos las cartas virgo que te tragues las cosas que hagas la vista gorda que dejes que tu pareja haga y deshaga contigo no pero la forma en cómo estás comunicándote la forma en cómo estás expresando este malestar aquí no tanto el qué sino el cómo una cosa es que tú demandes que lo pongas en el paredón que la pongas en el paredón y otra cosa es que te sientas a conversar así sea una conversación definitiva esto va a cambiar muchísimo el que el cómo veo también bueno te hablaba virgo para cerrar la idea es que te veo celebrando por cambios positivos que comienzas pero cambios genuinos virgo que comienzas a imprimir en tu relación nuevamente veo que para las parejas cosas que estaban en el aire comienzan ahora como a concretarse fíjate te veo con algo en la mano un documento una firma un trabajo puede ser tuyo o de tu pareja que se le otorga virgo ahora vamos a ver los solteros ya vimos en cuanto a las parejas veamos ahora las personas de este signo de tierra que están solteras en por supuesto en el tema del amor ok virgo aquí veo que hay noticias se incrementan los mensajes las noticias esta comunicación online con una persona que mira por las cartas yo diría que te interesa bastante y tú de alguna manera también le interesas a esta persona veo también virgo que la carta de la sacerdotisa la sacerdotisa si te dice virgo que aquí hay como no sé qué pasa en la vida de esta persona o qué pasa contigo virgo pero hay como algo que los limita a que hay una entrega genuina amorosa romántica es como si bueno comienzan a salir hay unas invitaciones comienzan a hablar muchísimo también por mensajes estos chats este hasta tarde o los momentos que dure se intensifican mucho más y se ponen mucho más interesantes sí pero de allí a darse el permiso de sentir nuevamente de apostar de lleno por esta conexión de que esto se formalice de que esto se consolide aquí hay algo que mira yo no sé si esta persona tiene dudas en lo que siente si todavía sigue atado o atada a alguien de su pasado o puede ser tú pero hay algo por allí que impide que esto por ahora fíjate que hay unas cartas bastante positivas para ti virgo pero por ahora te dice que esa persona no puede darte un lugar ese lugar que tú deseas en su corazón por otro lado veo que veo como una despedida aquí hay alguien que va a salir de tu vida tienes que dejarlo ir porque en la medida en que deje salir esta persona vas a notar que bueno no va a ser algo del mismo día pero en los próximos días o en las próximas semanas así como se cierra una puerta se abre otra así que veo la llegada de una nueva persona ya veremos qué papel jugará esta persona en tu vida pero por supuesto tiene un matiz romántico no es que vas a conocer a una vecina perdiste a un amor y conoces a una vecina no estamos hablando de personas que tienen algún tipo de vínculo contigo emocional o que no solamente lo veía para las parejas también veo para los solteros veo que esa sensación de soledad te sientes allí como como que no ocupas y si no veo que se trate de cosas que están en tu mente si no hay un distanciamiento hay mucha ambigüedad en cuanto a una persona que no termina de aparecer y te sientes que no ocupas que lo que te ofrece no es lo que tú quieres hay como te sientes en un segundo plano básicamente esta carta del 8 de espadas de manos atadas de ojos vendados me la sensación es de que te sientes en segundo plano que sabe esta persona no 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 te demuestra no concreta nada y tu reacción es el reclamo tu reacción es bueno enviar mensajes como dicen por allí en viajes mensajes tóxicos mensajes intensos ejes es de manifestar de la peor manera como te estás sintiendo entonces esto yo no voy a no es mi trabajo o mi intención virgo juzgar de si lo estás haciendo bien o si hay razones o no hay razones pero el que nuevamente caigo en el que y el cómo el que puede que esté bien justificado pero el cómo estás actuando ante esta situación va a generar que esta persona se termine de alejar de ti definitivamente o tú mismo te vas a estar cerrando las puertas en cuanto a esta persona así que control un poquito la forma en cómo expresas ese malestar virgo ahora voy a sacar una de estas cartas para darte tu guía señal o recomendación sobre algo que te pueda estar generando incertidumbres o dudas virgo y te sale el arcano de la transformación aquí definitivamente hay algo que se cierra o debe cambiar de forma importante sus bases para que se pueda mantener en el tiempo esto lo veo sobre todo para las parejas les decía que hay cambios que ustedes tienen que hacer hay como una especie de transformación o su relación de pareja va a pasar por una especie de transformación en la que lo que no tiene potencial seguramente se puede derrumbar pero lo que no va a prevalecer con unas bases mejores unas bases más sólidas que ustedes tienen que construir y para los solteros si veo que se cierra un ciclo pero como les comentaba se cierra un ciclo pero se abre uno bastante interesante con una nueva persona bueno virgo esto es todo para ti espero que te haya gustado la lectura si aún no lo has hecho yo te invito a que te suscribas a mi canal que actives las notificaciones si te gustó el vídeo dale me gusta o déjame saber en los comentarios si te sentiste conectado virgo que tengas una excelente semana